Bueno, acá estamos de nuevo. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. ¿Qué significa la secuencia numérica 0000 o si no, la hora espejo 0000? O sea, las 12 de la noche empieza un nuevo día, así como está en la miniatura del video. ¿Qué significan esos números? Primero, si usted de pronto todos los días ve su teléfono móvil y ve su reloj y ve esta hora espejo, ¿no? 0000, o se le representan muchos ceros. O de pronto abre Google y aparece sin entender usted bien por qué, todo el tiempo y usted le presta atención y usted le llama la atención justamente, ¿no? Aparece el 0000 o 0000. ¿Qué significa todo esto? Estos números traen decodificado una información, una señal, un aprendizaje. Que por supuesto que el aprendizaje, si uno lo activa, si uno lo activa significa si uno se hace consciente de lo que esto quiere decir y empieza a actuar en consecuencia, todo va a fluir mucho mejor en la vida. Todo va a fluir del lado del universo, las energías se van a elevar en la vibración porque el universo te está dando una señal. Significa volver al punto de inicio, volver al punto de inicio. Generalmente el 0000 lo ven personas que han experimentado una gran desilusión, una gran pérdida, han tenido pérdidas en todo nivel, material, emocional, quizá pérdida de fe. Entonces están en una transición y en un punto donde las personas tienen que reiniciar una nueva vida. Esta es la clave. Así como venía llevando mi vida hasta este momento, bueno, ahora estoy en un punto de inflexión, un punto de inicio de un nuevo ciclo. Y si ustedes se percatan de que 0000, o sea, es el comienzo del día, o sea, las 12 de la noche, 0 minutos, 0 segundos, o sea, 0000, o sea, 00002.00 es el comienzo del día, el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces en este caso tú tienes que entender que decodificado es, empiezo de nuevo, este es un punto de inflexión. El universo me está auspiciando energéticamente, me está apoyando y me está dando la señal de que tengo que hacer un cambio radical en mi vida y profundo. Y espiritual también. ¿Por qué espiritual? Porque de hecho se está dando en estos años como nunca este fenómeno de ver los números, de ver secuencias numéricas o números que representan mensajes codificados muy poderosos. Entonces el universo te está auspiciando, te está propiciando que tú abras la mente y digas, bueno, tengo que hacer un cambio, una inflexión, tengo que volver al punto de inicio y quizá replantearme todo mi problema. Quizá la historia puede haber miles y miles de explicaciones de esto, de qué significa. Quizá, por ejemplo, yo lo que necesito es dejar de contarme una historia en la mente de lo que ocurrió en mi vida e ir al punto de inicio y empezar, este es el punto de inicio, y empezar a ver mi vida de otra manera, empezar a actuar en mi vida en otro nivel energético. Porque si no voy a seguir repitiendo la misma historia sobre mí, sobre mi vida, historia que no me hace bien, historia tóxica, historia que me atrae eventos también en un nivel vibratorio bajo. Entonces empiezo a volver al punto de inicio. ¿Cuál es el punto de inicio? Uno mismo en el momento presente. Ahora, estoy otra vez, estoy vivo y en este momento, si yo tengo la voluntad, puedo reiniciar una transformación, un cambio en mi vida. Ahora, yo les pido algo. Siempre ábranse a la intuición, como explico en mis videos, a ver qué uno siente, ¿no? Si usted me dice, mire, la hora espejo 0000, para mí representa, no tanto lo que dice usted, Rodrigo, para mí, yo siento que es esto. El comienzo de algo bonito muy pronto. Estoy seguro, entonces, lo siento, está muy bien. O sea, que cada uno, como a cada uno le llegan estos números, estas secuencias numéricas, que cada uno lo sienta a su manera. Está muy bien. No hay, no significa que lo que yo digo está bien y lo que usted por ahí siente o intuye está mal, no. No, todas son verdades que son aceptables. Hasta la persona que diga, va a llegar abundancia, prosperidad y dinero, porque yo veo el 0000, significa que empiezo con fuerza un nuevo proyecto, ese proyecto me va a dar toda esa riqueza, abundancia, prosperidad en mi vida. Me parece muy bien. Ahora, déjese guiar por su intuición y siempre apoyemos estas señales que nos da el universo con un trabajo, con un fundamento real, como explico yo. Uno tiene que trabajar sobre uno mismo. No trata solo de números sagrados. Los números sagrados no van a resolver todos los problemas en tu vida. Si tú llegas a este punto de inflexión, del cual te hablo yo, y no haces un trabajo profundo de transformación, solo con enunciar, con decir de la boca para afuera que vas a cambiar, que te vas a transformar, que tu vida a partir de este momento va a ser otra, más positiva, más amorosa, más espiritual, no va a ocurrir solo porque tú lo digas. Porque tú lo digas, no va a ocurrir. Por más que veas las señales del universo, por más que tú lo creas. Eso puede ayudar mucho, sí, pero uno tiene que generar un trabajo de transformación en la mente, en las emociones, en los hábitos. Los hábitos que tenemos, las programaciones que tenemos, marcan que nosotros actuemos de determinada manera en la vida, que quizás es poco productiva, poco amorosa, poco empática, porque hemos aprendido a ser así. Entonces, llegar al punto de inflexión y de verdad transformar nuestra vida profundamente, depende de que nosotros seamos capaces de ver. Si estamos en un punto de inflexión, entonces tenemos que reflexionar. El punto de inflexión es uno mismo, el cero es uno mismo, y las infinitas posibilidades que tiene uno. Trabajemos sobre uno mismo. Eso es lo que veo yo en mi versión, en mi mirada, y es lo que a mí me ha servido en la vida. Lo que le ha servido a la gente con la que yo trabajo en mi propio proceso. Pero cada uno sienta como, sienta la verdad de este número según su intuición. O si usted dice 8, 8, 8, 8, significa, o hora espejo, 12 de la noche, significa que el universo me va a ayudar a comenzar un nuevo camino, y yo tengo fe, y yo creo, y si lo creo, lo voy a crear en mi realidad. Está muy bien, pero profundice en las herramientas que usted utiliza. Meditación, visualización, buenos hábitos, desprogramación de maneras de cero, de pensamiento limitante. O sea, es muy importante eso. Es muy importante eso para que sea más efectivo. Es simplemente, esto lo digo desde mi experiencia, ¿eh? Desde mi experiencia. Si usted tiene una herida emocional profunda, ¿no? Y de pronto usted vuelve al punto de inicio, como explico yo. El punto de inicio, ¿cuál es? Es la sanación de ese momento donde surgió esa herida emocional muy fuerte. A través del perdón, a través de desapegarse, a través de soltar, de perdonarse a uno mismo. Y ahí uno empieza progresivamente a hacer un trabajo donde uno se va elevando, va empezando un nuevo ciclo. No se puede empezar un nuevo ciclo si uno sostiene conflictos, heridas emocionales gigantescas, culpas sobre las demás personas, culpas sobre uno mismo. Ese nuevo ciclo se va a ver contaminado. Ahora, uno no hace una sanación emocional solo por ver el número 8888, sino porque hace un trabajo de sanación en las emociones, en la mente, en la visión de la cosa. Volver al punto cero significa otra visión de las cosas. Vuelvo a un punto y vuelvo a escribir mi historia y a ver mi vida de otra manera. No sé, espero que esto pueda ser de utilidad. No sé, espero que esto pueda ser de utilidad.